Buenos días chicas, lunes 16 de septiembre, son las... es bastante tardecito ya, las 12 y 25 de la mañana deciros que llevo ya un ratazo aquí, tenía un papeleo que enviar por email y demás y por eso hoy abro el vídeo un poco más tarde, porque los lunes siempre se me hace tarde con todo y bueno, 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 no sabéis el fin de semana tan intenso que hemos tenido en casa el viernes de madrugada nos cayó en Málaga lo más grande, tanto, tantísimo, que la tormenta nos despertó se fue la luz en casa, nos entró agua en el sótano, o sea, un caño de agua que entraba por la ventana del sótano increíble, no daba crédito, teníamos como 4 dedos de agua en el sótano y gracias a Dios cuando nos levantamos el sábado ya se había ido todo por el... nuestro sótano conecta con el garaje y gracias a Dios se fue todo, no ha habido grandes destrozos y estamos bien, pero fue muy intenso a las 4 de la mañana empezó un viento horrible, una tormenta que jamás yo en mi vida recuerdo haber visto o sea, yo veía la ventana de arriba del estudio de Paco, que solo se veían luces que se encendían y se apagaban y yo no podía dar crédito que eso era la tormenta pero era así, boom, 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 super fuerte era como una peli de miedo y la verdad es que hubo momentos en los que tenía miedo porque cuando bajamos al sótano solo al abrir la puerta, que no veíamos porque había que bajar las escaleras se escuchaba esa cascada de agua caer o sea, me dio miedo, me dio miedo Julia ni se enteró, estuvo durmiendo como un bebé nunca mejor dicho pero bueno, eso fue algo relativamente corto muy intenso y cuando terminó, terminó y ya nunca más ha vuelto a llover en Málaga era la noche del viernes al sábado, la madrugada y muy, muy intenso señoras y luego en casa no sé si recordáis que me traje todas las cosas del estudio y arriba se me quedó todo súper diáfano, súper limpio me llevé también el tocador a mi habitación donde yo me cambiaba pero necesitaba unos zapateros que ya están colocados este fin de semana hemos colocado todo, estoy en plan limpieza total y estoy haciendo limpieza de cosas que no sirven, que no utilizamos que están guardadas en los cajones, ocupando espacio y la verdad es que me siento súper relajada súper... o sea, entro a casa y es como... mi casa está hiper ordenada así que cuando vaya a comer a casa voy a intentar grabaros todas esas cositas para que las veáis que ha quedado todo precioso también Paco le dio tiempo a subir el acuario a su mesa bueno, en fin ha sido un fin de súper productivo y... y nada, estoy aquí eso, haciendo unos papeleos y demás y quería ya pasar a abrir el vídeo de hoy así que bueno, ya os he puesto un poco en contexto y nada, continúo con mi día y luego hablamos por cierto, no olvidéis que en el vídeo anterior os dejo un apartado donde os hablo de que me apetece mucho hacer un preguntas y respuestas así que porfa, porfa, participad porque de verdad es que me apetece mucho conectar con vosotros y creo que esta es la manera de que fluya la conectividad chicas, son las 3 de la tarde acabamos de comer y voy a subir para enseñaros lo que os comentaba que ya se ha quedado la casa casi, casi porque quedan algunos detalles súper completos creo que no porque se me acaba de acabar valga la redundancia la batería chicas, que desastre, o sea es que hasta que yo no le coja bien el truco a mi nueva rutina y mi nueva vida esto va a pasar asumémoslo bueno, estoy ya aquí en el estudio son las 3 y media, ¿vale? llevo todo el día peleándome con Amazon para que me entreguen hoy sí o sí el escritorio que tenía que haber llegado la semana pasada, el lunes y no llegó nunca y he llamado ya como desde llamé el jueves llame el viernes y hoy he llamado dos veces y estoy por llamar una tercera a ver si ya está en reparto en fin hoy de la lista que tenía en mi bullet journal lo tengo todo completado así que voy a empezar a hacer las cosas hasta que me llegue el escritorio porque yo tengo fe en que va a llegar hoy ¿vale? para empezar a montarlo hasta entonces me voy a poner con la lista de cosas que tengo que hacer para mañana que sea actualizar la página web con nuevas fotitos y demás me echo un cafelito con mi toza del patio co-working uuuh, eco-laboral jajaja porque ahora después de comer el cuerpo siempre me pide algo de azúcar y me echo un cafelito para descafeinado eso sí porque si no no duermo últimamente es que no duermo bien y yo sé por qué es la emoción de todo lo que me está pasando últimamente del estudio y demás es como que tengo la creatividad ahora mismo esfervesciendo ¿sabéis? entonces por las noches es como que la creatividad ella está como ahí venga ala no tienes otra cosa que hacer en tu vida que no dejarme dormir y entonces eso es lo que me pasa y si tomo cafelito pues se me quita el sueño entonces he optado por el descafeinado para quitarme el gusenillo ese de después de comer y y tal y pues eso que no os he podido enseñar lo que quería enseñar en casa pero os prometo que cuando llega a las 7 os lo enseño sí o sí que soy una pesada y siempre se me olvida pero hoy no se me va a olvidar de hecho me voy a hacer una cruz en la mano como cuando era pequeña con mi boli de ecolaboral también mirad cruz de grabar en casa no pinta bien eh cruz de grabar like al vídeo si tú de pequeña también te hacías tus cruces y tus mensajes recordatorios en la mano yo no era mucho de pintarme pero cuando algo tal cha 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 crucecita el canto y que más que más os iba a decir creo que nada que me pongo a trabajar ya que quiero hacer hoy un montón de cosas son las siete menos cinco de la tarde y quiero enviar un mensaje a los señores de Seur maldiciones para todos vosotros para todo el que está organizando las entregas en Málaga maldiciones maldiciones porque llevamos una semana en busca de un paquete y no lo entregan no lo entregan yo creo que ya han dicho por mis que no los vamos a entregar mientras más llame más los vamos a retrasar es lo único que puedo pensar porque no sé salen todos los paquetes menos el mío o como va el tema en fin que acabé de salir y he estado visitándome Julia y Paco en el estudio porque iban al parque que se ha escuchado aquí al lado y bueno pues han ido a visitarme y ya me voy a llegar a recogerlos y a jugar un poquito con los toganes hola hola cariño ¿haces eso que yo quiero ver cómo lo haces? ¿no? sí a ver cariño para innovar ah al día tengo que hacer una cosa mía la mamá hay que me muero Cari, cari, a veces se cae por allí Venga, tírate, anda Que te vea Venga, siéntate, siéntate Me da miedo Me da miedo, bichito ¡Yuuu! ¡Qué guay! Uy, que la ha pillado y un escalón ¿Qué cariño? ¿Quiere el columpio? ¿Quiere el colompe? ¿Qué cariño? ¡Guau! ¡Qué guay, eh! ¿Ahí te vas a montar? ¿Sí? ¿Os vean, no? Sí ¡Qué guay! ¿Qué guay? ¡Mira, mira, mira! ¡Chicachu, chicachu, 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 chicachu! ¡Ole, ole, ole! ¡Ay! Vaya pelos No me libro de ellos Ni teñida de rubio Bueno Eh, mira, quiero enseñaros las fotos De carne de julio Que se las he hecho hoy Y de qué cara Me la quiero comer Porque para la guardia le hacían falta dos fotos Así que he sacado unas cuantas Y estoy ahora mismo preparándole las cenas Que son ya las 8 y 10 Hemos echado en el parque jugando Hemos tardado una eternidad En llegar Aquí a casa ¡Uh, uh, uh! Segundo que se me está quedando Madre mía Pues hemos tardado una eternidad En En llegar a casa Porque Ella quiere venir andando Se va parando con todo Quiere coger Todas las Cosas del suelo Tengo que Venir peleándome con ella Porque si no Pues claro Coge todas las porqueritas Y Pero lo hemos pasado súper bien En el parque Y hoy ha sido la primera vez Que ha hecho el circuito ese que habéis dicho Una pasada Y nada Le estoy haciendo aquí unas mini hamburguesitas Y Judías verdes que le encantan Se las come como 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 si fueran espaguetis Se hace así Se las come Y que le encanta Desde pequeña La me encanta Así que Pues eso Le estoy preparando eso Y Nada más Bueno sí Ahí tengo la marca De que os tengo que enseñar Lo de arriba Os voy a enseñar La planta De los dormitorios Porque La cuna Ya la cambiamos Al cuarto de julio Y demás Bueno aquí tenemos La La verja Para que la señora No se vaya Y es fácil de abrir Pero Tiene lo suyo Bien Bueno pues este es El cuarto de julio Ahí le pusimos La La maca Julia 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 Picasso Mira Apreciar esa obra de arte Por favor Esa obra de arte La podemos encontrar También Detrás de la maca En la nevera En la Lavadora Y en las babajillas Me hemos puesto Ahí la cuna Y aquí la maca Y su cuarto En general Pues sigue igual Porque seguimos Utilizando el cambiador Para vestirla Y demás Este es nuestro dormitorio Que ya se quedó Totalmente despejado Al quitarla La cuna Y aquí Es donde hemos puesto El zapatero De Paco Y ahí está Su montón de ropa Que tiene que guardar En el estudio Cambio total Veis Allí estaba mi tocador Cosa que hemos quitado Aquí he mantenido Mi mesa Porque bueno Supongo que vendré A hacer algo Alguna vez Y un tocador Que todavía no tengo Muy claro Que voy a hacer Eso es Julia Que estuvo jugando Ayer con los colores Aquí hemos montado Un pequeño Altar budista Improvisado Porque Paco Medita por la mañana Antes de trabajar Y entonces Lo hemos montado ahí Pero de hecho Todavía hay que organizarlo Un poco Porque tenemos Tapices muy chulos De tara Y otro Que tiene Paco Que le gusta Entonces más o menos Hay que cambiarlo un poco Pero vaya La idea es que ahí Este como un pequeño altarito Una zona de meditar Y demás Ahí está la pecera Aquí está La mesa de Paco Que es la que estaba abajo Y bueno Esa zona Ha quedado un poco De De almacenamiento ¿Vale? Entonces Todo esto Se ha quedado Mucho más Diáfano ¿Veis? Mucho más Más limpio La vista Y aquí Está mi habitación Que aquí Es donde estaba la cama La cama está ahora arriba Que no os la he enseñado Pero creo que se ve Y aquí he puesto el tocador Ahí está mi tocador La cajonera Con el maquillaje Ahí donde están Las brochas Y demás Y aquí está Mi zapatero Aquí sigue un poco El perchero este Para poner la ropa Que me quite Y demás Ahí sigue Eso Esa caja Que te buscan Un sitio Y el espejo Y bueno Romediales Y tirionato Y bueno Pues ahora mismo Os vamos a dejar Luego pasaremos Para cerrar el vídeo Porque toca rutina Hay que bañarse Dar la cena Y todas esas cosas ¿Verdad Julia? ¿Ya te voy a poner pijama? Ah, vale, vale ¿Me lo das? No me lo améis Julia Vamos a preparar Tus cosas para el baño Vente Dale una caricia al tirion Julia, dale una caricia al tirion Ay, qué caricia más bonita Dale una caricia Ay, qué suave Oh, qué bonito ¿Y el Romeo le da una caricia? Ay, qué suave Venga, hora del baño Bueno, chicas Misión cumplida Son las 9.22 de la noche Julia ha cenado súper bien Ha comido Lo dije antes, ¿no? Mira hamburguesitas De zanahoria Y judías verde Y judías verdes Todo Y el yogur entero Así que ha comido súper súper bien Y nada La he acotado hoy Nuevamente también La he puesto en su cunita Le doy un besito Le digo que buena noche Y se ha dormido a la primera Sin la mano Así que estupendo Y nada Ahora vamos a hacer algo De cenar Y a descansar un poco Mientras vemos la tele y demás Y aprovecho ya para despedirnos Porque ya es hora de desconectar Así que nada Os mando un beso gigantesco Y que nos vemos mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana